Vamos a enfrentar por primera vez en muchos años una elección sin tener en la boleta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso se requiere el compromiso de todas y de todos, de actuar conforme a los principios, de recordar lo que siempre nos dijo Andrés Manuel López Obrador. Aquí se lucha por causas, no se lucha por cargos y no hay privilegio más grande que luchar por la felicidad de los que menos tienen y de los que más lo necesitan. Es el momento de que como movimiento cerremos filas, de que hagamos un llamado todas y todos los participantes, sin importar si obtuvimos o no lo que estábamos buscando, a la unidad, a trabajar en favor de conquistar estos triunfos y de ganar la presidencia de la república con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísimas gracias a todas y todos por su confianza. Unidad, 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 unidad. Bueno pues ya estamos de vuelta aquí en este segundo bloque de La Tanqueta y no sé si les parezca que sigamos abordando este tema tan interesante que fue el Super Viernes como vivió Morena. Yo destacaría por supuesto, estábamos en la parte de analizar los perfiles, pues la altura de miras también de compañeras como Verónica Camino Farhat que cierra filas con el Huacho Díaz para llevar la transformación a esa parte tan importante del país como es la península de Yucatán. Destacar el trabajo de Víctor Mercado, de nuestra compañera Claudia Rivera Vivanco allá en Puebla. Es decir, se está gestando la unidad a través de un método que es absolutamente transparente y democrático como nunca en la historia del país. Y vamos a contrastar esto con, a contrastarlo, perdón, pues con los del otro lado, con los del PRIAN. Hay Marquito, ya se está poniendo de acuerdo. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la empresa de la encuesta? La metodología es Alito y Marquito echándose unas chelas y diciendo aquí va este y aquí va el otro. O sea, no hay mayor complejidad metodológica, María José. No creo, porque hay mucha tensión. No sé si quien nos escucha recuerda este video de Xochitl Galvez en el que casi se le sale decir que nunca invitaría a su equipo a Alito Moreno. Ya después como que se quiso hacerla loca, no que la Virgen le hablaba, pero la verdad se escuchó muy claro que iba a decir a Alito Moreno. Entonces yo creo que hay muchas tensiones ahí todavía. No sé si lo van a resolver con más chelas. Vamos a ver si nos ponen el clip por ahí del lapsus mental, como le llamó Alito de Xochitl Galvez. Porque vaya lapsus mental, vamos a verlo a la producción. Primero yo no invitaría a Manuel Bantlen. Jamás a mi gobierno. Nunca. Ni a Alito, ni a... Y hay que decir, la verdad es que la diferencia en el método de elección surge de cómo consiguen la democracia. Si como arreglos cupulares en donde los de arriba se pueden poner de acuerdo para imponerle a los de abajo, para imponerle al pueblo, o como si fuera un método abierto en donde la gente tiene que mandarse a las decisiones internas de un partido. O sea, sería interesante que la producción nos pusiera un cuadrito comparativo, pero la verdad es que no tiene caso, porque en el lado de la oposición no habría nada que poner. O sea, en el lado de Morena podríamos poner que la encuesta, que la metodología, que las empresas... Que la paridad. La sentencia del tribunal. Que las encuestas de espejo, etcétera. Y del lado de la oposición, ¿cuál es el método? O sea, también lo mismo pasa exactamente con el pan naranja en Jalisco, Movimiento Ciudadano, que aquí en la Ciudad de México venden espejitos haciéndose los progres. Pero igual allá, nada de que encuesta, nada de que primarias. Enrique Alfaro subió un día en Twitter una serie de tweets, hay un hilo, con todos los candidatos de EMC visitándolo en Casa Jalisco, pues apadrinándolos. O sea... Dando la bendición. Es un descaro absoluto y todavía se atreven a decir que lo de Morena es una farsa. Sí, es una visión totalmente patrimonialista de la política. Y pues EMC es ese partido tan raro que tienes a Salomón Chertovisky dando la bataqueada, Alfaro señalando con el dedazo, Dante Dengado viendo de dónde recoge cascajo. Supuestamente su banderita es la del progresismo y fueron el único partido que impugnó ante las autoridades electorales lo de la paridad. Según es el partido más feminista de México, pero no les gusta la paridad de género. Ni modo, ahora a ver de dónde sacan cinco candidatas. Vamos a ver de dónde sacan a sus cuadros. Y bueno, en Morena estamos muy contentos porque Alma Alcaraz va a ser quien encabece los trabajos de defensa de la transformación en Guanajuato, histórica, dirigente, ya fue diputada local. Y hay que decir que Guanajuato ha sido gobernado 33 años por uno de los panismos más reaccionarios y más conservadores en la historia del país. Es la cuna del yunque y parece que el movimiento de regeneración nacional le va a ir muy bien. En las encuestas vamos muy bien y les vamos a arrebatar Guanajuato. ¿Cómo de que no? Yo digo que es posible, además revisando los números, ganar, me voy a adelantar. Las nueve gubernaturas, nueve de nueve, por ahí podría estar un poquito más parejo en Jalisco y en Guanajuato. Todas las encuestas dicen que vamos a ganar Yucatán. Entonces, para lamento de su tía panista y para lamento de su amigo progre, el poderío del obradorismo y de Morena seguirá aumentando en 2024, pero así lo gira la gente. A los amigos del Movimiento Ciudadano habrá que ponerles Lamento Boliviano. Ya ven que les encanta esa canción. Lamento Ciudadano. Lamento Ciudadano. María José, ¿cuáles son tus impresiones al respecto de Guanajuato? También, yo creo, bueno, además de Guanajuato, no hay que olvidar las lecciones de unidad que vimos el viernes, ¿no? Porque pues había no solamente de afuera, sino uno que otro despistado de acá dentro del obradorismo que le apostaba a la división, ¿no? Y a la ruptura. Y vimos a personajes como Javier May también, que fue los primeros en decir, aquí estamos todas y todos juntos y les vamos a dar una lección de unidad al resto del país. Sí, hubo ahí el viernes un par que salieron como el típico amigo Malacopa, de yo no reconozco nada, yo me voy, yo azoto la puerta. Con todo respeto, no se lo tomen personal, por supuesto que aquí esperamos que recapaciten. Pero por favor, o sea, ¿qué es eso que le van? Le voy a consultar a las bases. ¿Qué les van a consultar? ¿Si se van al PRI? ¿Si se van a apoyar a Xochitl Galvez? Sí, pues ahí están los resultados, sus encuestas también, señores. O sea, hay muchos también se adelantaron unos años. Sabemos que esto de las internas, de las elecciones, son carreras de resistencia en muchos casos y pues así es esto. Pero vamos a compararlo, perdón Majo, con el perderé, o sea, ahí se agarraban a sillazos para decidir las diputaciones locales. Claro que desde la izquierda nacional y popular estamos dando en Morena una lección de democracia. La encuesta es el mejor método para decidir candidatas y candidatos porque le pregunta a la gente qué quiere, le pregunta al pueblo. Ya no es que si el dirigente está operando el embarazo de urnas, porque además cuando tú eres una interna y tienes que ir a una elección, pues muchas veces el INE se mete y atribuye cosas que no le corresponden a la vida interna de los partidos. Se da mucho sectarismo entre los compañeros y los compañeros. Y este es el método que más cohesiona al pueblo con las dirigencias de los estados para poder tener candidatos competitivos y competitivas, también formados en el obradurismo y por supuesto respetar la paridad de género. Lo que sí es un hecho es que de este lado tenemos a las mejores mujeres, a los mejores hombres por todo el país para encabezar los esfuerzos en el 2024. No vamos a dar ni un paso atrás en frente de lo que hay en frente, ¿no? Que son pues muchos años de cárcel, mucho crimen organizado, mucho fraude electoral, todo lo que ustedes ya conocen. Absolutamente, como dice Majo, aquí en el obradurismo hay competencia, hay muchos perfiles, hay diversidad. Allá en el PAN me imagino que para seleccionar sus candidatos pues tendrán ahí que revisar expedientes y ver quién tiene menos años de cárcel. Pues sí, ¿a quién le conviene más el fuero que les daría a mandarlos a competir y en su caso pues ganar? Que está muy complicado porque como ya lo decía Alfonso, en la mayoría o en todas en realidad en los nueve estados si revisan las encuestas que se presentaron el viernes, Morena tiene una intención de voto muy superior a la del PAN y a la del PRI. Pues había unos en de Morena 50, 60% PRI, 5, PAN, 7, sí, ¿no? Ya por favor dedíquense a otra cosa. Sí, sí, ya es que después de una vida haciéndolo tan mal, pues sí, yo sí reconsideraría. Vamos a preguntarle a la gente que nos está viendo cómo siguieron el Super Viernes, como le dice Páez, el Super Viernes Obradorista. Así es. Si son de alguno de los estados que estuvo en disputa, si quedó a quienes ustedes apoyaban, si apoyaban a alguien distinto pero ahora se van a sumar. Vamos a leer sus comentarios y ya vamos al tercer bloque. Vámonos al tercer bloque, por favor déjenos un chat, un super chat, un apoyo, lo que ustedes quieran, una interacción con el video para que este programa siga creciendo y pues mandarle un saludo a los dirigentes opositores que van a estar muy ocupados viendo pues qué expediente tiene menos años de cárcel, como dice Alfonso. Entonces vámonos al corte y regresamos aquí al programa favorito de la televisión mexicana, La Tanquetá. Gracias. 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 Gracias.